La Junta Electoral a nosotros nos rechazó la participación, en principio nosotros tuvimos que apelar a la justicia electoral para poder participar. Si usted se refiere a denuncias que han sido públicas, dicen de una cierta connivencia con la alianza ahora el radicalismo. Nosotros tuvimos una reunión hoy, bueno, para ver agendas de campaña y todo lo demás, y los apoderados comentaron que ellos habían presentado todo lo que la Junta les había solicitado, todas las observaciones que se habían hecho durante el periodo de impugnaciones, eso fue contestado, fue presentado en tiempo y forma, tienen tanto los papeles de presentación como los horarios y demás. Y después surgió que la Junta sacó una resolución que es apelada por el otro sector, y lo que la Junta ha hecho público también es que hubo un error entre tantos anexos, correcciones, cosas, bueno, parece que hubo algunas cosas que no había corregido en esa resolución, es decir, mantuvo la resolución como había sido originalmente, y esto fue el motivo de apelación, digamos, del otro espacio, el otro conjunto de alianzas que es renovación y cambio radical. Y bueno, y eso está en manos de la justicia, digamos, la justicia va a resolver con toda la documentación que adjunte tanto de la apelación, renovación y cambio, como la Junta Electoral, que bueno, es un resorte que es ajeno a la alianza, ahora el radicalismo. Desde ahora el radicalismo, desde el sector que usted integra, ¿están tranquilos que se resuelva a favor para que ustedes puedan estar en esta compulsa? Bueno, lo que les comenté de la reunión de esta mañana, que los apoderados de ahora el radicalismo habían planteado eso, que ellos presentaron toda la documentación que la Junta les había pedido, que tienen los escritos con los cargos de hora y demás, así que bueno, por supuesto que confíen, y después hay otras circunstancias que ya escapan a lo que es alianza ahora el radicalismo, si hay acusaciones hacia la Junta Electoral se tienen que hacer cargo los que denuncian y los que denuncian y los que son denunciados de aclarar todas las situaciones. Cuando se denuncia cierta connivencia, en realidad el denunciante es el que tiene que aportar esa carga probatoria, porque está denunciando algo que es muy fuerte. Entonces me imagino que se harán responsables de que tendrán todos los elementos como para demostrar ese extremo que están planteando. Doctor, de cara al proceso interno ya en sí, cuando se den las elecciones, ¿cómo ven ustedes el panorama? ¿Son positivos en que sea la opción que la gente elija, que los afiliados elijan? Sí, por supuesto. Nosotros estamos planteando, más allá de todos estos vericuetos legales que se están dando, nosotros tenemos que plantear qué partido es el que queremos, esa es la esencia, digamos, de la propuesta política, y nosotros queremos un partido que sea más fuerte, más protagonista, que no se conforme solamente con un rol de mero opositor y presentarse a las elecciones para perder, sino que pueda integrar una nueva mayoría política y social, que vaya más allá de la alianza de Juntos por el Cambio, que convoque a otros partidos también que están en disconformidad con lo que plantea este gobierno, con la gestión de este gobierno, y de esa manera poder ser una opción válida para los catamarqueños. Ese es el planteo que nosotros le vamos a proponer a los afiliados radicales. Ese proceso de construcción política empieza desde ahora, digamos, con esta elección interna en el radicalismo.